ah buenas tardes manuelía por aquí te voy a pasar una fotito estoy cocinando aquí el alimento de los cochinos les estoy cocinando maíz en el fogón y por aquí te voy a mostrar tengo las gallinitas que están haciendo aquí mire como en el poniendo las gallinitas ven aquí aquí están ellas como hermanitas poniendo en el mismo nido si ves mi hermanito y aquí están las gallinas el fogoncito donde estamos cocinando los alimentos por allá pasa un riachuelo aquí atrás está como una cascadita te voy a pasar a larry que está trabajando mucho la remira mi hermano larita muy muy cansado tanto trabajar dijo mi tío está en el perezoso en la perezosa ahora está trabajando fuertemente hermano el día ahora sí está rebajando saludos pues la rí que saludo hermano el día la rita descansando porque le toca mire las botas del sol a sol se quita la bota se la coloca a las seis de la mañana y se la quita a las nueve de la noche mire hermano el día este riachuelo esto es una quebrada que pasa aquí y por aquí hay mucho pescadito ves hermano el día tan bonito que es aquí este lugar tiene una cascada una fuentecita mira todo lo que lo que es largo hacia arriba ya te voy a mostrar el ganado mira por aquí está el gallo el papá de los pollitos y está aquí allá es la casita donde se ordeña aquella casita de palma que deja ya en el fondo y aquí están los potreros los potreros por aquí está el toro el padrote el papá los becerros se queda con los becerros porque está castigado aquí están los becerritos allá están los otros becerritos el resto de ganado está en otro potrero las vacas están pastoreando en otro potrero grande el toro se deja aparte porque cuando se pasa para el potrero de atrás le gusta irse a buscar las vacas de donde los vecinos o sea es muy tremendito levanta los alambres se va por otro lado aquí se queda en reposo aquí mira mi hermano todo tan bonito y por aquí te voy a mostrar los cochinos los cochinos están en un chiquero por aquí que le hicimos como un potrerito pequeñito por aquí están los cochinos en una casita la cochina parió tres cochinitos y tengo cuatro cochinos grandes pero los estoy pastoreando saco dos que salgan a comer pasto y dejo dos encerrados aquí hay dos veis aquí está la cochina 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 viste mi hermano aquí están los cochinitos aquí están los cochinos y allá hay otra gallina por aquí están los perros osiri osiri bueno mi hermano ahí te envío la fotito y te envío un videito para que compartas con la hermana chile dios te bendiga varón dios te guarde por aquí sigue el riachuelo porque él es largo sale de por allá ven ahí él sale de por allá de la de la mamaciente ah 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 ah